Hace muy pocas horas, y esto se va a recordar porque es un hecho inconveniente y es de algún modo también histórico, se inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires. Es una de las más importantes, sin exagerar, sin exagerarlo a nosotros, en realidad nos gusta y nos encanta que aquí las cosas que ocurren son lo mejor del mundo, etc. Pero no, en el caso de la Feria del Libro, junto con otras características más vinculadas con los contratos, las transferencias editoriales, en la de Buenos Aires, junto con las mencionadas, son de las más trascendentes. Con el rasgo, en el caso de la Feria del Libro de Buenos Aires, de que se trata, tal cual conforma su propio eslogan, del lector al autor. Allí están los autores en conexión directamente con las personas que concurren, y concurre un millón de personas cada año. Pero, ¿qué ocurrió? Al inaugurarla, con el Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Aveluto, y el Ministro de la Ciudad, el señor Abogadro, no pudieron hablar, porque un grupo de personas, de manera brutal, como entrando a pleno galope, y a grito, impidieron que se desarrollara el acto inaugural de la Feria del Libro, en protesta, después nos hemos enterado, porque nadie lo sabía, porque se piensa, tal vez, unificar a todos los institutos de profesorado, alrededor de 40, en una universidad, para todos. Como ocurrió, por ejemplo, y en su momento con muchas protestas también, con el IUNA, donde ahora están todas las artes, etcétera, etcétera, y antes se manifestó ardientemente, ocupando lugares, los mayores alchochos también, como un programón, etcétera, y sin embargo se empleó de esta manera. Bueno, no pudieron hablar los Ministros de Cultura, ni de la Nación, ni de la Ciudad, mientras esperaban su turno, Mario Vargas Llosa, pues premio Nobel, John Cozzi, de Sudáfrica, y también premio Nobel, el enorme escritor y enorme vendedor de libros, Paul Oster, que ya ha llegado, también aquí, la local Claudia Piñeiro, que siempre convoca mucha gente, mucha atracción, mucha fascinación, merecidamente, por cierto, de manera que no es por gastar una vez más el símbolo del libro como el arca de la cultura, de las ideas a compartir, etcétera. Y los libros son esenciales, son fundamentales. Aquel que lee, no de una manera metódica, ideológica, cercada, por todos lados, de manera diversa y heterogénea, por el placer de leer, tiene como un superpoder, esa diferencia de aquellos que no lo hacen, porque tiene una calidad frente al hecho de la vida mejor. Hay buenos y malos libros, algunos son panfletos exacerbantes de la violencia, otros son libros infames, otros son sublimes, inolvidables, inolvidables para ustedes, a lo mejor, y para otros no, etcétera. Sin libros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la compañía que nunca abandona hasta los últimos días? Y son los libros, ese diálogo silencioso, ese diálogo es irreemplazable, no entran más que dos, el libro y el que lee en papel o en soporte electrónico, ya no importa, pero eso. En cambio, no se consideró de esa manera cuando esta horda irrumpió en el día inaugural para revivir nuevamente la dicotomía histórica civilización o barbarie, y en este caso ganó la barbarie.